Acabo de preparar arroz con huevo con un estilazo Hola familia, saluditos y bendiciones para todos Hoy vamos a preparar arroz con huevo con mucho estilo Para esta preparación voy a utilizar una taza de arroz a gusto de cada quien lo podemos lavar O lo agregamos así Voy a coger la mitad de un plátano maduro y lo voy a picar en cuadritos pequeños El arroz con huevo ha sido fundamental en la mesa de los colombianos Ya que es una receta bastante económica y aparte no necesitamos mucho tiempo para prepararla Agrego los cuadritos de plátano maduro a un recipiente con agua También le voy a agregar el zumo de un limón El limón nos ayuda para que al momento de freír no se vayan a pegar los trocitos de plátano por la mancha Agrego tres dientes de ajo al mortero También voy a agregar una cucharadita de sal y voy a majar, machacar muy bien Ya tenemos listo el ajo, ahora nos vamos para la estufa En un sartén voy a agregar aceite hasta que cubra ligeramente el fondo Vamos a agregar el ajo majado, machacado con la sal La idea es que la sal que utilizamos para machacar el ajo sea la misma con la que vamos a sazonar el arroz Agrego el arroz y voy a dejar nacarar por aproximadamente un minuto Si dejamos pasar después de ese tiempo el arroz va a perder su sabor natural También voy a agregar el agua, que cantidad que sobrepase arriba el nivel del arroz por aproximadamente un centímetro Y como ustedes saben yo tapo el arroz de una vez para no preocuparme por nada, si puedo ver el lit o famagul Mientras se cocina el arroz y se fría en maduro voy a listarme una tajada Porque un arroz con huevo se acompaña con tajada frita de plátano maduro Voy a sacar una tajada del tamaño del plátano, el resto la voy a porcionar normales, también nos van a servir como decoración Después de unos 20 minutos ya sé que el arroz lo voy a voltear y lo voy a tapar nuevamente y dejo cocinar por otros 5 minutos más Los cuadritos de plátano maduro los dejamos freír hasta que estén bien doraditos, bien elegantes Retiramos del aceite y pasamos a una escurridora y mismo vamos agregando la tajada Porque si a ti te gusta la yuca, a mi me gusta la tajada Volvemos al arroz que ya está listo hace rato, le voy a agregar los cuadritos de plátano maduro Y voy a revolver e incorporar para que nos quede estilo de un arroz pajarito Ya están listas las tajas, vamos a retirar del aceite, también vamos a fritar los huevos Generalmente se hace en fritura profunda pero yo lo hago así en sartén bien breve saludables Pasamos al emplatado, también me va a ayudar para la decoración con un aguacate, avocado Voy a cortar el avocado así estilo en unas tajitas en diagonal Me gustaría saber donde están los amantes del arroz con huevo y si les gusta con el huevo duro o blandito Para presentar el plato lo primero que vamos a hacer es una cama de arroz y debe tener una circunferencia mayor a la del huevo Luego finalizamos la decoración con las tajas maduras y el aguacate Yo te doy la yuca y tu a mi la taja Ay familia vean que delicia de arroz con huevo con su permiso de empezar con la aprobación Aunque muchos digan que es pobreza para mi es una gran bendición También debemos recordar que el huevo es una de las mejores proteínas de origen animal Y si tenemos la facilidad de acompañar de una taja de aguacate no joda que vaina chévere Hoy en Cocinando con Miguelito casi se nos olvidan los saluditos Pero hoy tenemos saluditos para Magisabel Campos Pérez y para Carmen Zacosta Pérez Muchas bendiciones Gracias familia por su apoyo que Dios los bendiga y hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video!